Hola, este es el gobernador de Texas, Greg Abbott, con un mensaje sobre el huracán Harvey. Yo le pido fuerte a todos los texanos de acceder a un mensaje de sus oficiales locales. ¿Qué tal? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Cada vez falta menos tiempo para que Harvey azote en tierra tejana. Esta noche le hemos preparado cobertura especial. Nuestro equipo se ha desplazado a distintas zonas para traerle la información más relevante y todo lo que usted debe saber. Vamos directamente con nuestro meteorólogo Gabriel Torres con los detalles de la trayectoria del huracán Harvey. Buenas noches, Gabriel. En su reporte más reciente, el Centro Nacional de Huracanes informó que Harvey continúa siendo huracán categoría número uno con esos vientos máximos sostenidos de 85 millas por hora, aunque por supuesto no se descarta que en las próximas horas esto se pueda fortalecer a un huracán incluso categoría número tres. Como le hemos estado comentando, tocará tierra incluso en todo lo que es la costa tejana, la ciudad de Corpus Christi y así es como luce actualmente nuestra imagen de satélite y radar. Definitivamente esas bandas de lluvia, precipitación han estado afectando a la costa tejana, todo lo que es Corpus, por la vaca. Incluso aquí en el condado de Béjar, vea lo que tenemos activo. Es un aviso por tormenta tropical y es que a partir del día de mañana ya estaremos viendo esa precipitación. Incluso en porciones de Tilden, Corn City, Stockdale, ciudades que son parte del mestrario de cobertura extendiéndose a lo largo de la interestatal 10, pero más hacia el sur, en Goliat, Victoria, tenemos ese aviso por huracán muy importante para las personas que tenían planeado viajar. Es muy importante que la piense dos veces. Si hablamos en cuanto a la precipitación acumulable, vea que este modelo sugiere que estaremos registrando entre 18 a 24, muy cerca de la costa, en porciones al sur de Houston. Mientras tanto en San Antonio de 8 a 12 más. Sin embargo, en zonas aisladas pudieran registrarse hasta las 30 pulgadas en esos acumulados, zonas solamente aisladas. Mientras tanto también en nuestro satélite radar a nivel local actualmente muestra precipitación en la zona fronteriza, también en la zona montañosa, pero es importante mencionar que eso no está ligado a Harvey. Continuaremos con esa nubosidad debido al paso de ese sistema frontal que estuvo en nuestra área de cobertura. Estuvimos registrando también precipitación y descargas eléctricas al sur de la ciudad de San Antonio. Por supuesto, yo más adelante regreso con más información del tiempo. Claro que sí, Gabriel. Gracias. Y bueno, una de las zonas que se cree será más afectada es la ciudad de Corpus Christi. Es por eso que esta noche nuestro compañero Anuar Revuelta se trasladó hasta allá y se nos une en vivo con la información. Adelante, Anuar. Buenas noches. Vivo de miles de ciudadanos y familias desde la ciudad de Corpus Christi y zonas aledañas a la costa tejana quienes han abarrotado prácticamente la carretera 37 durante todo el día huyendo prácticamente de este fenómeno meteorológico que amenaza a ser devastador. A lo largo de la carretera 37 vimos a miles de familias circulando con sus vehículos, remolcando embarcaciones, botes, así como también otras casas móviles. En estos momentos, Mirna, nos encontramos en Puerto Aranzas, donde puedes ver la ciudad está completamente sola, ya que la mitad de esta población ha sido evacuada durante el día y mañana será evacuada otra parte debido a la inminente llegada de este huracán, donde precisamente será aquí donde se sientan los primeros efectos de este fenómeno. Ahora les muestro, Mirna, cómo se está viviendo la situación para los comerciantes, los propietarios de algunos locales comerciales de este punto turístico, de este puerto justo aquí en la isla Mustang. Han colocado, como puedes ver, barricadas, protecciones de madera, principalmente en puertas, así también como las han asegurado con candados. También han protegido ventanas y es que por la fortaleza de los vientos de este huracán, se espera que levante muchos objetos y los proyecte contra los establecimientos y contra cualquier cosa, por lo que es importante que todos estos lugares se mantengan cerrados y protegidos, también porque después de fenómenos meteorológicos como estos, se presentan actos de rapiña. Debo decirte que Corpus Christi también es una ciudad completamente fantasmada a esta hora de la noche, arribamos por ahí de las ocho y durante la carretera se puede ver ya muy poco tráfico, la mayoría de los negocios ya están cerrados, algunos supermercados están abiertos, a pesar de que es una noche despejada, ya se empieza a sentir algo de viento, solamente tuvimos lluvia a lo largo del camino, pero la ciudad en estos momentos está completamente seca. Está extraño, Mirna, como si no fuera a suceder nada, sin embargo, pues sabemos que esta calma es previa a lo que siempre se viene después, cuando ya tenemos enfrente un fenómeno poderoso como el que está por llegar en las próximas horas. Claro que sí, Anuar, escuchábamos al principio de este día que el alcalde de Corpus Christi habría mencionado que no podía obligar a los residentes a evacuar, pero que sin embargo no habría equipos de rescate suficientes para estarse arriesgando. ¿Es esto real? ¿No hay autoridades en las calles tampoco? Hay algunas patrullas circulando en algunos puntos de la ciudad y de puntos turísticos como aquí en Port Aranzas, principalmente en la zona hotelera. Debo decirte que a pesar de eso son muy pocas las personas que ya hay, muy pocos los vehículos. La policía está vigilando, pero tampoco hay un despliegue masivo de agentes de seguridad en este lugar, porque la advertencia se hizo desde muy temprano. Se le pide a la gente evacuar. Quien no quiera evacuar, bueno, se deja su consideración, pero no esperen que los cuerpos de rescate estén ahí, porque obviamente estarán concentrados para atender otras emergencias. Es decir, aquellas personas, Mirna, que a lo mejor les gusta venir a grabar o que son aficionados a este tipo de fenómenos meteorológicos, están poniendo en riesgo su vida y obviamente no serán atendidos de la misma manera por las autoridades que verdaderamente por quienes estén, por ejemplo, en medio de una inundación o una emergencia. Claro, Anuar, pues muchas gracias por este reporte. Vamos a volver contigo más adelante en este espacio. Gracias, buenas noches. Y muy importante recordarle que continuamos bajo esa vigilancia por inundaciones repentinas, la cual estará vigente hasta porciones de lunes, extendiéndose desde la ciudad de Corpus Christi, Galveston, Houston, así como por supuesto también en la ciudad de San Antonio. En solo minutos, regreso con más detalles. El Parlamento Nacional de Emergencia está en alerta máxima para brindar apoyo a Texas. 10.19 de la noche, comenzamos a hablar de lo que acapara por supuesto sus titulares en cuanto al huracán Harvey. Las respuestas a las personas que nos están escribiendo por las redes sociales en ese mismo instante. ¿Es seguro viajar a porciones del norte del estado de Tamaulipas? Recuerde que tal vez los niños están en esa área porque todavía no están en la escuela. Le comento que en porciones de Sotolamarina, así como también Tampico, estarán registrando esa precipitación. Nuevo Laredo, no se escapa de todo esto. Así como también la costa tejana, Corpus Christi, ya lo estábamos viendo con Anuar Ruelta, cómo es luz el panorama en esa área. Y hablemos de los modelos porque vea que la mayoría de ellos, bueno, está apuntando a que esto llegará por supuesto a la zona de Texas, en la costa tejana, San Antonio con la precipitación, Houston, Galveston, al menos dos. Pero al momento esto, tenemos un signo de interrogación hacia dónde se dirige Harvey, porque como puede ver tenemos un sistema de alta presión en porciones del oeste, así como también otro sistema en el este. Aquí es donde se encuentra Harvey en medio, en aguas del Golfo de México, en esas aguas cálidas definitivamente. Pero lo que sí no podemos descartar es la precipitación en nuestra región. A partir de mañana por la noche, las inundaciones estarán a la orden del día. ¿Qué podemos esperar definitivamente desde el sábado por la mañana hasta el lunes? Vea que los acumulados están entre 8 hasta las 12 pulgadas más. Sin embargo, en zonas aisladas, ahí podrán llegar de entre 15 a 20 principalmente a lo largo de la Interestatal 35, en camino para las ciudades San Marcos y Austin. Prácticamente será imposible conducir todo lo que es el sábado y el domingo por esa área. El sábado por la tarde, los vientos de entre 45 hasta las 65 millas por hora. Eso al menos lo informaron en su reporte más reciente. Mientras tanto, en San Antonio, Tilden, Corn City y Stockdale, que es nuestra área de cobertura, continuamos muy de cerca monitoreando ese aviso por tormenta tropical. La precipitación en las bandas de Harvey estará en nuestra área de cobertura. Y este modelo arroja que vea que al menos hasta lo que son porciones del martes pudiéramos llegar a más de 15 pulgadas. La zona fronteriza, la zona montañosa oval de 3.5, media pulgada en Rock Springs. Esa zona no se verá tan afectada, pero el día de hoy sí que se vieron afectados debido al sistema frontal que estuvimos recibiendo. Fuertes descargas eléctricas, incluso hubo viviendas que no tuvieron electricidad por un lapso de dos horas en todo lo que era esa área. Mientras tanto, ya para nuestros próximos días, a lo largo de la Interestatal 10, continuaremos con esa lluvia y esa nubosidad. Ya para lo que es el sábado, aquí podemos ver a Harvey que estará entrando a nuestra región. No descarto, por supuesto, las tormentas realmente severas. Sábado y domingo, las máximas se mantienen en los 94, mínimas de 75, eventualmente lunes, martes y miércoles continuaremos de la misma manera. Que tengan una excelente noche.